Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues ahora estamos acá desde el Instituto Down de Jalapa y estamos así con varios de los alumnos del Instituto y los maestros y estamos con Lucy, que bueno, Lucy es la encargada de la biblioteca del Instituto Down y ahora pues ella nos va a platicar más o menos de qué trata su trabajo y qué material tiene en la biblioteca, ¿verdad Lucy? Sí, buenas tardes, buenos días. O buenas noches, ¿no? O buenas noches. Dependiendo de dónde estén. Este, bueno, agradeciendo a la directora me consiguió un lugar donde puedo poner mi, bueno, la biblioteca que es la que estoy manejando, que mucha gente me han donado libros, bastantes, de escuelas, este, también vecinos míos también me han donado, yo he donado algunos libros también. La biblioteca tiene libros infantiles, juveniles, y qué más, tiene enciclopedias, diccionarios, novelas para adultos también, libros de autoayuda para maestros, para que también sepan cómo manejar a sus alumnos. Oye, Lucio, sé que la biblioteca no existía y tú la estás haciendo apenas, o ya existía y tú estás como juntando nuevo material para la biblioteca. No existía, desde hace mucho no existía la biblioteca. Ajá. Pero como la directora, una nueva directora llegó, entonces me puso a mí como encargada de la biblioteca que fue la que estaría manejando y que algunos libros es para que los que ya saben leer, ellos puedan leer, ellos puedan leer los libros que ellos quieran, los que no saben leer, yo les estaría leyendo los libros. O sea, además de la encargada, eres como, digamos, te encargas también de leer para las personas que no saben leer, ¿no? Más bien es como, en la biblioteca es para que yo les, o sea, no les enseñaré, sino que yo lea con ellos. Ajá. Es decir, si yo les doy un libro, eh, X, yo les estaría leyendo el libro. De los que me gustan mucho son los de valores, que les ayudan mucho a, como, entenderlos, como puedo ampliárselo a los, bueno, a mis compañeros, que también serían, o mis alumnos. Ajá. Este, una vez, este, me vinieron, eh, algunos alumnos de la maestra Giovanna. Ajá. Y, este, algunos que sí saben leer, les di el libro, y a otra compañera le estuve leyendo un libro de, acerca de, un valor que se me ha respeto. Ajá. Pero también me decías que también hay como libros de cuentos. Hay cuentos infantiles, o sea, como cuentos de, de, para bebés también, que, bueno, niños más pequeños, para leerles, y hay cuentos más avanzados, para que algunos que no sepan leer, puedan ver las imágenes. Sí, y, este, bueno, me dices que, que la biblioteca funciona por donativo, o sea, si yo quiero, por ejemplo, si alguien que nos ve, quiere donarte un libro, te lo puede traer acá, y ya, tú, lo agregas, o cómo funciona. Sí, pueden donar, donar más libros de, de lo que tengan ellos, novelas, o lo que quieran ellos entregarme, para que ya pueda llenarse en biblioteca de más libros. Bueno, es una, es un buen trabajo, es una buena labor, porque, pues, con eso, además, además, tú estás ayudando a tus compañeros también, para que conozcan, pues, como tú ya has dicho, valores, y otras formas de pensar, y, así, un poco de, de, bueno, de arte, o de historia, ¿no? Tengo, tengo hasta, algunos, pocos libros de inglés, bueno, de, de spines, muchos, de, eh, libros de, de animales, tengo también revistas, de todo tipo de cultura, eh, y libros de, de, como, de gastronomía, de, de nutrición, para que aprendan. Ah, oye, este, Lucy, pero, ahorita que me acuerdo, tú eras maestra de inglés, ¿no? Soy maestra de inglés. Eres maestra de inglés, o sea, que también, no hay problema en que te traigan libros de, en inglés, porque, bueno, pues, pues, como, medio, traducírselos a tus compañeros, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera donar, eh, un libro para la biblioteca del Instituto Down de Jalapa, pues, puede venir acá a las instalaciones del Instituto Down, y, bueno, pues, Lucy lo tomará, eh, en su resguardo, y le dará un muy buen uso. Bueno, Lucy, pues, muchas gracias, la verdad es que estamos aquí también haciendo estas tomas, porque estamos en medio de la clase de, de Miguel, y Miguel quiere ahora enseñarle a los demás alumnos cómo, más o menos, se agrava un programa en video, o sea, obviamente, hay otras formas, pero esta es la forma que nosotros podemos hacer, porque no tenemos mucho equipo, ¿no? Pero bueno, gracias, Lucy, gracias, Miguel.